Con respecto al programa Chagas, estamos trabajando en lo que es la comunidad de Villa del Carmen, por lo que tenemos denuncias de los vivientes del lugar, nos indica que tienen el insecto, el vector ahí en su vivienda, entonces inmediatamente nosotros como gobierno municipal nos dirigimos con nuestro personal técnico a hacer la verificación. La evaluación evidentemente se ha encontrado vinchucas en las viviendas de los vecinos y de tal forma se ha venido haciendo, ya primero se realiza la evaluación entomológica para ver cuántas viviendas están afectadas, cuántas viviendas tenemos positivas y a la vez ya se empieza con el cronograma del rociado, en eso están los técnicos vectores en este momento, en Villa del Carmen están haciendo el rociado correspondiente para eliminarnos de cierta manera este vector que causa el mal de Chagas. Nosotros ya hemos hecho una evaluación entomológica en los primeros días de noviembre, estamos trabajando en todos los distritos, se está haciendo un vallido correspondiente a todos los valles, interviniendo en los domicilios. Nos preocupa a nosotros como gobierno municipal porque ya hemos tenido las primeras lluvias, pero el trabajo que vienen realizando los técnicos vectores de este árbol, ya tenemos dos fichas reportadas, o sea casos sospechosos, y ya se ha llevado también al equipo correspondiente a hacer el bloqueo, el bloqueo que consiste de fumigar la casa del paciente afectado y también a los vecinos colindantes. Pero estos resultados nos arrojan de evitar que el mosquito se propague también. Nosotros nos manejamos con 34 casos positivos de enero hasta la fecha, hasta el momento no tenemos otro caso, pero seguimos trabajando las acciones y estrategias para la lucha de este mal continúa. El gobierno municipal está netamente enfocada en lo que es prevenir la enfermedad del dengue y Chagas.